Su desafío, les pregunto, ¿quieren ir por el desafío? ¡Sí! Acompáñame, Alison, por favor. Acompáñame solamente para desarmar. Venga, Alison. Yo no fallo. Venga, Alison, por favor. Vamos a ver qué nos trae este desafío para que puedas acercarte en centímetros a la familia Aguilar. Levanta la caja. Solo nos queda esa, así que levántala con cuidado. Vamos, Alison. A ver, Alison. Con toda seguridad. Un vasito con agua verde. Bueno, vamos por el desafío, Alison. Te cuento, Matías. Uno de ellos deberá arrastrarse simulando un gusanito para llevar los vasos de agua sobre una fuente hacia el recipiente. El desafío se completa llenando el recipiente de agua hasta la marca reglamentaria en menos de un minuto y medio. Si lo logran, la familia gana 50 centímetros. Como un gusanito. Así es. ¿Quién va a querer ser el gusanito? Kurt. Ya te vi la actividad. Ya te vi. Claro, está con toda la actitud, Kurt. A ver, Kurt, pasa adelante, por favor. ¿Quién lo va a ayudar a colocarse las cosas? Carla nos ayuda. Ok, Carlita, entonces. De este lado, Alison. Perfecto. Ya las indicaciones están. Ahí está el gusanito Kurt. Son 50 centímetros para el gusanito Kurt y para su familia. Puede ser cien pies, gusano de seda, dependiendo del gusanito que quiera ser, ¿no? También lombriz. Parece anguila. Ah, ok. A ver. Ahí está. Se identifica ahí. La anguila Kurt. Tiene minuto y medio. Vemos que Alison está colocando ya los vasos en la bandeja. Y ahora sí, voy con la cuenta. ¿Estás listo, Kurt? La bendición. Listo. La bendición le da a Alison. Tres, dos, uno, vamos. Vamos, Kurt. Vamos. Tiene minuto y medio. Ah, lo estás haciendo muy bien. Con cuidado. Despacito, despacito. No te levantes mucho. No te levantes mucho. La cosa es llenando. Tranquilo nomás, avanza. Guíalo, Carla, porque estáis... Y para allá, para allá, para el izquierdo. Ya viene porque nos está ilustrando el piso, ¿no? De Lesurio. Eso, faltaba ilustrar. ¡Opa! ¡No! Ya había... Ahí está Carla llenando el recipiente. Regresa, regresa. ¡Curt! Vamos. Ahí va. Ya la tenías, Kurt. Te pusiste nervioso al final. ¡Despacio! Vamos en el primer minuto. Despacito. Le queda un minuto. Le queda un minuto. Vamos. A ver. ¡Vámonos en el pecho! ¡En el pecho! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Upa! En el pecho, en el pecho. Ya está, ya la tienes, Kurt. No te levantes mucho, Kurt. Ahí está el gusonito. Ahí está la familia dirigiendo a Kurt. ¡Sigue, sigue, Kurt! Te falta poco, te falta poco. Sí, sí. Tú sigue, Kurt. Muy bien. Tranquilo, despacio, despacio, que ya llegas. Ya llegaste, ya llegaste. Ya llegaste. Ya regresa, Kurt. ¡Regresa, Kurt! ¡Curt, corre! Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! Tú no pongas en la vista. Si la patea la Alice. ¡Es fácil! Tranquilo, tranquilo, Kurt. Nomás te quedan 18 segundos. Espérate, tranquilo, nomás. Tranquilo. Tranquilo. Quieto, quieto. Ahí va, ahí va. Despacito, despacito. Ahí va, Kurt. 10 segundos, Kurt, vamos. ¡Dándolo todo! ¡Dándolo todo! Parecía fácil, ¿ah? Ahí está, llega, llega, llega. Ya, ya, Carla, ya. Listo, Carla. El gusonito es el papá. Dos, uno, cuidado que te caes. Y no llegó a la marca. Ah, lamentablemente no pudieron llegar a la marca. Pero no importa, no importa porque todavía falta un juego más. 200 centímetros para la familia Aguilar, 150 centímetros para la familia Bukic. Y nos vamos por el juego donde...